Está increíble, maravillosa celebración para Roman Reigns. Bueno, y por eso es que mañana termine con el reinado del propio. Precisamente, después de 733, 734 mañana, y Ruhel Drew McIntyre que viene a partirlo. Ay, se llevó a la barrera de protección. Sí, después de esto no tengo esperanzas. La celebración ha terminado. Digo, nunca realmente comenzó. Amigos, esto puede ser gasolina para Roman Reigns, ¿saben? Cuando vas a entender, Roman, que yo nunca, nunca voy a detenerme. Gasolina para el tanque de Roman Reigns para venir más imposible de vencer mañana. Mira a mi alrededor. El linaje destrozado. El modo dios de activado, desactivado. Y en Cardiff, esto se queda entre tú y yo. Yo voy a pasearte la trasera para la cabeza para arrastrarte y quitártela del cuerpo y para convertirme en el nuevo indiscutible campeón. Nada más que decir, amigos, la cita es mañana en Clash of the Castle. El mundo se va a detener porque el mundo mañana podría dejar de ser el mundo tal y como lo conocemos. Podría cambiar completamente. No solamente le vio la Claymore, se lastimó también con su auto. Y subió directamente al ring a castigar primero a Sami Zayn. Jimmy aterrizando en la mesa de transmisión. Y finalmente Jey, embestido con una lanza que partió la barrera de protección. Uno de los dos saldrá mañana como campeón. Este podría destronar a Roman Reigns y terminar con su reinado histórico. Y Roman Reigns nuevamente mañana podría decir uno más en la lista de los que cayeron. Porque sigo siendo el hombre que, modo dios, lleva la compañía en su espalda. No importa lo que nadie diga, yo soy el jefe tribal y hay que reconocerlo. ¡Gracias!